Iván López Iván López, el centro pasado ¡Gol! Martínez ¡Gol! De Liniers Mauro Eltono Martínez apareció en el segundo palo Levantó el centro El hombre de Algarrobo, Iván López Un centro bárbaro Para que surja Mauro Martínez a la carrera Metió el frentazo Y venció la estirada de Viola Que apenas alcanzó a cachetear la pelota Un cabezazo fuerte para poner arriba a Liniers en 27 Para sacarse un poquito la bronca Mauro Martínez dice Liniers 1, Olimpo 0 Pazón por Liniers Pegarle el 9 Ahí está Costa, Costa le pegó ¡Gol! ¡Gol! De Liniers Julio Daniel Acosta El zurdo acarició la pelota Esperó ahora sí La estirada del arquero Que voló hacia su palo derecho Acosta le pegó suave Al palo izquierdo De Ezequiel Viola Para estirar la ventaja El Chivo Que marca el 2 a 0 En 41 minutos 30 Julio Acosta Liniers 2 Olimpo 0 Martorano Martorano para Romero No puede con Mauro Martínez Martínez la juega para Balletero Balletero la mete para Iván López Está el segundo El tercero digo Ahí está Iván López Se mete en el área Iván López Iván López Iván López ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Liniers Iván López Apareció por derecha Levantó la cabeza Se tomó su tiempo E hizo estallar El balón en el empeño De su pie El liestro Que se metió En el palo izquierdo De Viola La pelota alcanzó a besar El palo izquierdo Del número 1 Iván López Lo festeja Y se saca la bronca En 4 El segundo tiempo La cobra Iván López Dice Linear 3 Olimpo 0 Para sí Por Linear La flecha mete segunda Curuchet Curuchet Para Rollo Para Curuchet Curuchet Caracara Curuchet ¡Larquero! ¡Gol! Iván López ¡Gol! Gol De Linear Iván López Lo hizo Una jugada Bárbara De Curuchet La armó Con Gastón Arroyo En la pared Apareció La flecha La flecha Curuchet Creo que lo trabaron Allí apareció Viola Y en el rebote Iván López La empujó Debajo Del arco Para poner 4 a 0 En 12 minutos De este segundo tiempo Iván López Dice Linear 4 Olimpo 0 Paz Con Por Linear 4 5 6 6 7 7 9 15 15 16 16 17 19 20 22 25 23 24